Hola chicos, ¿cómo están? Reciban un saludo de paz y bien. Los saluda su querido profesor Juan Carlos y nuevamente les doy la cordial bienvenida al curso de Arte y Cultura, el curso donde vas a aprender muchas cosas novedosas y sobre todo vas a sentirte bien, ¿correcto? Que eso es lo que queremos. El día de hoy hemos traído un tema nuevo para que tú conozcas. Hoy vamos a realizar lo que llamamos la secuencia de colores, como está aquí debajo de tu pantalla. Secuencia de colores es el tema que el día de hoy vamos a tocar y para ello necesito que estás atento y concentrado. Ah, me olvidaba, te comentaba también que el día de hoy tenemos una invitada especial, una invitada nueva que el día de hoy va a acompañarnos durante esta clase. ¿Quieres saber quién es? Pues sí, vamos a hacer que aparezca aquí a mi lado izquierdo, así es que a la cuenta de tres, cuentas conmigo, uno, dos y tres. ¡Tarán! Aquí está, ¿adivina quién es? Me imagino que tú la conoces. Efectivamente, ella es Susy la oveja, ¿correcto? El día de hoy va a acompañarnos Susy la oveja. Susy, saluda. ¡Hola! Muy bien, creo que no te han escuchado, por favor saluda de nuevo. ¡Hola! Muy bien, el día de hoy entonces nos va a acompañar Susy la oveja para ver también el talento de cada uno de ustedes. Y antes de iniciar vamos a conocer cuáles son los requerimientos que vamos a necesitar, los materiales para el día de hoy. Hoy vamos a necesitar su cuaderno de dibujo, su skin bush o si no, si no tuvieses todavía tu cuaderno de dibujo y tú tienes hojas, puedes hacerlo en una cartulina de color blanco, ya una cartulina de color blanco. También vamos a necesitar témperas, ¿correcto? Témperas. En este caso yo prefiero que usemos las témperas de los colores primarios, en este caso el amarillo, el rojo y el azul son los que vamos a utilizar el día de hoy. También vamos a necesitar paletas para mezclar paletas. Si no tuvieses paletas pueden ser tapas o cualquier otro elemento que pueda ayudarnos a mezclar. También vamos a necesitar pincel, ¿ya? Pincel para poder también remarcar en algunas cosas, ¿ya? Y sobre todo también, ah, me estoy olvidando, vamos a necesitar pañito húmedo, unos pañitos húmedos o si no una servilleta de cocina por si es que obviamente necesitamos limpiarnos y de hecho que si no podemos ensuciarnos en el dedo, entonces siempre es necesario tener a la mano unos pañitos húmedos para poder quitarnos la pintura de las manos. Muy bien, ya es todo lo que vamos a utilizar. Entonces manos a la obra. Vamos, para ello... Hablas mucho. Dices bla, 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 y también bla, bla, bla. Está bien, es que es necesario dar los requerimientos. Bueno, ya no voy a hablar más, así que vamos a empezar entonces de una vez con el trabajo. ¡Sí! Muy bien niños, nuevamente estamos aquí ya en esta posición de la cámara para poder visualizar mucho mejor lo que vamos a trabajar. Recuerda, antes de iniciar tu trabajo, tienes que acierte, lavarte bien las manos, incluso antes y luego después de haber terminado. Siempre mantengamos la higiene en casa. Muy bien, ahora vamos a poner en esta posición la hoja. Yo recomiendo ponerla en posición horizontal porque vamos a hacer tres gusanitos con el cono. Ah, me olvidaba decirles también que me van a necesitar un cono de papel higiénico. Por favor, ya me olvidé pedirles o me olvidé comentarles en el requerimiento que vamos a necesitar cono de papel higiénico para hacer los círculos. Yo previamente, chicos, yo ya he puesto aquí un pomo témpera de color azul, ya, para poder hacer los círculos. Si ustedes tienen un pomito, un plato descartable o de repente una paleta grande, mucho mejor. En este caso ya está aquí. Vamos a hacer lo siguiente, ya. Vamos a poner el cono en esta posición. Vamos a hacer que las puntas se llenen del color azul y vamos a comenzar a hacer círculos. Presionando fuerte, tratemos de no mover, levantamos. Muy bien, yo ya tengo ahí un círculo. Voy haciendo otro acá, mejor hacia abajo. Correcto, ya tengo dos. Voy haciendo otro por aquí. Ya tengo tres. Listo, y así voy avanzando hasta completar ya la primera fila de cono, ya. Ahí está. Listo. Vamos acá. Muy bien. Tenemos ya un cono. Ahora vamos a hacer lo mismo en la siguiente fila. Yo lo voy a hacer en cámara rápida y ustedes, por favor, también lo hacen para que puedan guiarse. Muy bien. Recuerda que una vez hayas utilizado el cono, ponlo en un lugar donde no pueda manchar o si no, ya lo puedes botar a la basura o en un lugar donde no pueda causar una molestia o causar un pequeño accidente. Muy bien. Ya no vamos a utilizar el cono, ya tenemos aquí los círculos y ahora lo que vamos a hacer es darle un detalle especial. En este caso podemos nosotros de repente ponerle boquitos, boquitas a tu gusanito. Yo lo voy a poner acá, se dan cuenta, unos ojitos y una boquita. Ustedes lo pueden hacer con el lápiz, con el plumón y una antenita. Genial. Acá lo pueden ver ustedes. Estoy poniendo una antenita. Ustedes también pueden hacer lo mismo en los otros dos, ¿no? Acá tenemos otro, pero en este caso lo vamos a cambiar en esta posición, ya. Vamos a hacerlo acá. Ya no necesariamente tiene que estar en igual. Y igual una antenita. Y su boquita. Vámosle que esté feliz. Igual acá, un gusanito. Alegre. Su antena. Ya una antena es un gusano feliz. Listo, ya tenemos esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Siempre, por favor, hasta aquí la primera parte del trabajo donde ustedes tienen que hacer. Ahora yo voy a revisar cómo están avanzando mientras dejo mi trabajo secando. Muy bien, una vez que ya haya secado el trabajo, una vez que ya haya secado el trabajo, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar la témpera de color rojo, ya. La vamos a poner en un costado y vamos a hacer lo siguiente, ya. Con la yemita del dedito vamos a pintarlo internamente. ¿Cómo? Ahora lo sigamos. Despacio, sin salirnos del círculo, ya. De color rojo. Ya, muy bien, así, 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 así. Con tu dedito, despacio, ten cuidado que no vayas a generar un accidente. Ya, bueno, yo ya me estoy, se está mezclando. Listo. Una vez que hayas pintado, usa, límpiate acá. Recuerda siempre tener un pañito húmedo en la mano y luego cierra, cierra la témpera que has utilizado. Posteriormente al rojo, vamos a usar el color amarillo, ya. Muy bien, nuevamente vamos a sacar, ya. Con el dedito vamos a pintar todo lo que es amarillo, ya. Todo lo que es amarillo. Listo, tengamos siempre un poquito de cuidado. Muy bien, listo. Igual me limpio los dedos, me limpio los dedos. Nuevamente cierro. Cierro. Y ahora vamos a hacerlo de color azul. Recuerda que estos son los colores primarios. El rojo, el azul y el amarillo, ¿no? Porque de estos colores formamos otros colores a los cuales llamamos también colores secundarios. Muy bien, ahora está ya. Listo, hemos puesto, igual nuevamente nos limpiamos los dedos para que quede limpio y cerramos esto. Siempre cierren las témperas una vez hayan utilizado. Muy bien, ya tenemos el color rojo, tenemos el color amarillo y el color azul. Ahora vamos a empezar en el segundo gusanito. Pero si ya he empezado con rojo, voy a empezar ahora con el amarillo. Ya no voy a empezar pues con el rojo, no. Vamos a empezar ahora con el amarillo, ¿no? Igualmente, de esta manera. Ya. Pintamos acá, pero vamos a empezar con la colita. Ya, con la colita. Ahí está. Listo. Y nuevamente me limpio los dedos, ya, para no ensuciarme y tapo la témpera. Ya. Si empecé con el rojo, el amarillo y ahora voy a usar el color azul. Ya. Ya no quiero que sea diferente. Ya. Y igual nuevamente despacio con la yemita, con la yema de los dedos, voy mezclando todo el gusanito. Genial. Nuevamente, una vez que he hecho esto, los cierro, ya, y me limpio los dedos. Si acá es amarillo, acá es azul, entonces, ¿acá será qué color? Ah, exactamente, el color rojo. Y aquí, vamos a usar el color rojo. Muy bien. Como pueden ver ustedes. Genial. Listo. Y cierro la témpera y no te olvides siempre limpiarte los dedos cada vez que uses. Muy bien. Acá empecé con el rojo, acá empecé con el amarillo. Y en este tercer gusanito, ¿con qué empezaré? ¿Con cuál será? ¿Amarillo? ¿Será el azul o el rojo? ¿Cuál crees? Exacto. El color azul, pues. ¿Por qué no he iniciado con el azul? Entonces, este tercer gusanito lo voy a usar con el color azul. Miren cómo va a estar quedando. Muy bien. Es un gusanito colorito. Genial. Ya. Muy bien. Y nuevamente lo cierro. Ya. Ustedes haganlo despacio. Lentos, pero seguros. Muy bien. Ahora, ¿cómo es? Si empecé azul. ¿Ahora con cuál inicio? Ahora, claro. Ahora el rojo va a estar en el medio. Ya. Trato de que sea diferente. Recuerden que estamos haciendo, chicos. Lo que es secuencia de colores. Entonces, nosotros también vamos a ver qué secuencia sigue. Cierro la témpera. Recuerden. Y limpio los dedos. Me limpio los dedos. Ya. Bueno. Ya está el rojo. Entonces, el amarillo. Muy bien. Ya está saliendo nuestro gusanito de un color muy bonito. Divertido. Ya. Color alegre. Y acá lo vamos a cerrar. Ya está. Genial. Ahora sí. Ya tenemos nuestro gusanito. Ya. Muy bien. Cerramos esto aquí. Y podemos ver. Muy bien, chicos. Acá estamos viendo nuestro gusanito con los colores primarios importantes. Ahora tú. Esta es la segunda parte del trabajo. Hasta aquí tienes que haber trabajado. Y ahora tú en la tercera parte lo vas a hacer con la ayuda de tu mamá o con la ayuda de tu papá. O tú solito lo puedes realizar. Si empecé con el rojo. Luego fue el amarillo. Luego fue el azul. ¿Qué color sigue aquí? ¿Cuál crees que es? ¿Rojo, azul o amarillo? ¿Cuál color crees que es? Siguiendo esta secuencia. Exacto. El color rojo. Entonces aquí pintarás de color rojo. Ya. Yo lo voy a hacer. Tú recuerda. Vas a hacerlo después. Ya. En tu. Si no te alcanza tiempo. Recuerda. Lo puedes hacer en la tardecita. Porque. Este trabajo lo van a presentar mediante la plataforma. Del colegio. Ya. La plataforma justo en el curso de arte y cultura. Y. Lo voy a revisar yo después. Muy bien. Rojo. Ahora ¿Qué color sigue? ¿Será el amarillo o será el azul? Siguiendo esta secuencia. ¿El azul? No. Obviamente que no. En este caso sigue el amarillo. Muy bien. Allí están atentos. Y los escucho aquí participando. Me gusta que participen. En este caso será de color amarillo. Efectivamente. Porque ya hay una secuencia de colores. Y tenemos que seguir esa secuencia. Listo. Ya está allí. Cerramos. Yo ya hice el siguiente gusanito. Ahora ustedes. Si acá fue amarillo. Acá fue azul. Y acá fue rojo. ¿Qué color seguiría aquí? ¿Azul? No. ¿Rojo? No. ¿Cuál sería? Amarillo. Entonces acá nuevamente yo pinto de color amarillo. ¿Ya? Hago todo esto. ¿Recuerda? ¿Listo? Y efectivamente luego cierro. ¿Y qué color seguiría después del amarillo? ¿Ah? ¿Cuál sigue después del amarillo? Ah. El azul. Muy bien. Están allí atentos participando. Entonces. Sería el color azul. Entonces aquí yo coloreo con mi dedito. Porque es más rápido. Todavía pueden ustedes utilizar el pincel. Pero yo prefiero que usen la yema de su dedo. Porque sentir con nuestras manos la témpera. Es mucho mejor. Y obviamente hace que nosotros podamos tener un mayor control sobre el trabajo. Muy bien. Ahora en la tercera. En el tercer gusanito. Fue color azul. Rojo. Amarillo. ¿Qué color seguiría acá? ¿Cuál cree? Azul. Rojo. Amarillo. Ah. Claro. Aquí seguiría entonces el azul. El azul. Muy bien. ¿Ya? El azul. Muy bien. El azul. Correcto. Están participando allí. ¿No? Listo. ¿Ya? Y luego. ¿Cuál sigue después del azul? ¿Cuál seguiría? ¿Cuál seguiría? Si acá fue azul. Y acá es igual azul. ¿Cuál sigue del azul? El rojo. Muy bien. Entonces el rojo. Aquí entonces con mi dedito. Una vez que me he limpiado. Recuerda. Tienen que tener el dedo limpio. Pintarían de color rojo. ¿Ya? Muy bien. Traten de no salirse del espacio. Porque la idea es que esté todo uniforme. Muy bien. Ya hemos terminado este gusanito. Con los colores respectivos. Incluso también ya hemos hecho la secuencia de colores. Que tú junto a tu mamá. A tu papá. Y en casa. También te han ayudado. Muy bien. Este es el trabajo final. Que ustedes tienen que presentar. Es la secuencia de colores. Hemos hecho tres gusanitos. Con distintos colores. ¿No? Muy bien. Acá está nuestro trabajo. Yo les recomiendo que lo pongan en un lugar ventilado. Para que obviamente seque. ¿Ya? Si está húmedo. Esperemos que este trabajo seque. Muy bien. Y hasta aquí. Hemos terminado este trabajo. Que hemos hecho con tu apoyo. Sobre todo también con tu participación. Muy bien chicos. Cuídense mucho. Un saludo. Blah, 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 blah.